El célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero, en busca de inspiración, realizó un viaje al Oriente Medio, a las calurosas regiones de Uf-Al-Sudar. Allí, una leve indisposición del jeque motivó que Mastropiero fuera recibido por Abdul, el anciano imán de la mezquita principal. El imán Abdul se presentó ante Mastropiero y le dijo, Maestro, hoy yo seré su anfitrión, porque a mi jefe el jeque lo aqueja la jaqueca. El imán Abdul poseía una personalidad magnética, como todos los imanes. Según le explicó a Mastropiero, los musulmanes más fanáticos eran llamados muy sulmanes. Y por el contrario, los que sólo cumplían en parte los preceptos de Mahoma eran maomenos. También le contó que los beduinos provenían algunos de ciertos oasis poblados y otros de ciertos, de ciertos, de ciertos. Mastropiero se despidió de Abdul y se dirigió al encuentro de una tribu de beduinos con los que convivió durante varias semanas. Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble. Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50, 60 beduinos. En dicha tribu, 53, 54, no, ponen así para dar una idea aproximada, total, porque este texto no hace falta saber exactamente la cifra. Mirálo porque te digo que no tiene sentido. Es un texto, digamos, descriptivo, no es una cosa estadística. Está bien, es lógico, digo, por si se muere alguno, nace uno nuevo, nunca saben el número exacto, no van a andar diciendo una cosa que no... 55, no. En dicha tribu se disputaban el mando dos jeques hermanos, Mohamed, el grande y No Me Mojes, chico. El jeque No Me Mojes estaba por contraer enlace y le encargó a Mastropiero la obra que escucharemos a continuación, la serenata que cantó el novio la víspera de la boda. Mañana por fin estaremos casados Será nuestra vida un lecho de rosas Pues allá protege a los enamorados Y yo os amo mis veinte futuras espaldas Cuantamos, cuantamos, mujeres de mi arenda Zoraida, Xerezad, Zoveida, Fada, Zimrut Rosa, Zulma, Dalila, Zayda, Jazmín Fátima, Mora, Farizad, Marien Amina, Zuleika, Aja, Dunia, Zoe Y María Angélica Viviremos apasionadamente Nuestra vida será un edén Seré fiel eternamente Nunca os engañaré Con otro aré Y ahora os tengo que dejar Mañana será nuestra noche de bodas Y me tengo que preparar Cuando mañana la noche salude No habrá en nuestro lecho pesar ni fatiga Cuando mi cuerpo a los vuestros se anude Seremos felices Que Alá os bendiga Y que Alá me ayude Y que Alá me ayude